La violencia se extiende a Odessa en el sur de Ucrania. Al menos unas 40 personas han muerto hoy en enfrentamientos entre pro-ucranianos y pro-rusos y en un incendio provocado en la sede de los sindicatos de Odessa. Según un balance provisional, una decena de personas habrían resultado heridas en el curso de la batalla campal entre partidarios de la unidad del país y opositores a las autoridades de Kiev, que se enfrentaron con palos y piedras en el centro de la ciudad. El incendio provocado en la sede de los sindicatos de Odessa habría producido la asfixia a unas 30 personas y otras 8 podrían haberse precipitado por las ventanas del edificio.